¿Qué es el problema de acceso? Es una situación que yo escuché un día de esas, una cosa interesante, que alguien dice, estamos todos en el mismo barco, no, estamos todos en el mismo mar, pero cada uno en un barco diferente, porque los accesos, las informaciones a la red, etc., etc., es muy distinto. Entonces, empezamos de ese jeito, de esta forma, yo voy a hablar en español, espero que me comuniquen. Bueno, esta es una iniciativa, es una iniciativa del grupo especial CLACSO-FAO, que es un grupo que se empezó en 2016, en una reunión con la FAO y la CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y que estamos hasta hoy trabajando con innovación en políticas de seguridad alimentaria. Entonces, la idea es concentrar especialistas, académicos, la gente de la universidad y de centros de investigaciones, y hoy tenemos 14 entidades académicas vinculadas al grupo. Mediante de la pandemia, el grupo decidió se reunir a partir de este café. Entonces, el primer café se llama Impactos COVID sobre agricultura. Y la idea es discutir un poco la agricultura familiar. Entonces, hay un pequeño texto, la agricultura familiar se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, ya que depende de la producción agrícola para su supervivencia. Y la pandemia del COVID-19 ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de los agricultores familiares en toda la América Latina, por las condiciones económicas que se han generado. Pero es posible que también haya generado innovaciones. No sabemos exactamente lo que cada uno llama de innovación, pero es posible que tenga generado innovaciones para su permanencia. En esta conversación se quiere, precisamente, responder al panorama de la agricultura familiar en el marco de la pandemia actual. Entonces, la idea era reunir personas especialistas de diferentes países, pero no mucha gente, porque es imposible, de una manera como esta, extrairmos informaciones interesantes para el debate con mucha, mucha gente. Entonces, la idea inicial era iniciar con tres especialistas. Entonces, Fernando Soto Vaquero, Francisca Rodríguez, que tiene un problema ahora de conexión, y Lautaro Vicay. A mí, yo no sé si Marcela, como gustaría de hacer, yo y Marcela vamos a trabajar juntos, y podemos que cada uno de los dos se apresente un poco para el público después. Entonces, empezamos las preguntas. Sí, bueno, la dinámica es una conversación, por eso habíamos pensado que los invitados fueran solo tres personas para que se generara un diálogo, pues, entre todos. Y dado, pues, que Francisca no está, se aumenta el tiempo para la respuesta. Entonces, son tres preguntas principales en torno a la cual va a girar la conversación, y tendríamos cinco minutos para responder cada una de estas. Yo voy a estar como atenta al tiempo. Y al final habría un espacio, pues, como para las conclusiones y el cierre. Muchas gracias por estar acá. Entonces, podemos comenzar con 1, 2, 2 se apresentando. En seguida, la pregunta, la primera pregunta es, según su experiencia, ¿cómo el COVID está afectando la agricultura familiar en aspectos como uso de acceso de mano de obra, acceso a recursos productivos, canales de comercialización, financiamiento, contacto con los consumidores, entonces, ¿cómo la pandemia está afectando la agricultura familiar de una manera general, a partir de su mirada, su punto de vista? Podemos, no sé, podemos comenzar con Fernando. Fernando se apresenta y... ¿Sí están de acuerdo? Adelante. Adelante, Fernando. Gracias. Bien, bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación a este café, que tiene que ser en estas circunstancias. Me hubiera encantado el café realmente en unas circunstancias distintas, pero ya no... Ya la normalidad que viene es una normalidad diferente. Mi nombre es Fernando Soto Vaquero. Yo soy economista, soy centroamericano, nací en Honduras, residuo en Nicaragua, y trabajé durante mucho tiempo de mi vida en la FAO, cerca de 20 años, y ahora, digamos que estoy apoyando distintas iniciativas junto a la FAO, relacionado con el periodo post-COVID, pensando, digamos, en términos de la agricultura en el mediano y largo plazo. En un reciente, digamos, en relación a la primera pregunta de nuestra conversación, en un reciente informe de la Cepal y de la FAO, se llama la atención a los riesgos que existen de que la actual crisis de salud sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. O sea, hasta ahora, el abastecimiento de alimentos ha estado relativamente regular, a pesar, digamos, de las interrupciones de cadenas y del tema de la restricción de movilidad. Sin embargo, hay una alerta de que puede ser esto una crisis, puede convertirse en una crisis alimentaria. De hecho, está estimando la Cepal y la FAO que la pobreza extrema aumentará en cerca de 16 millones de personas en América Latina y el Caribe, y de estas 16 millones de personas, casi 6 millones están en las áreas rurales. Es decir, en las áreas rurales es donde más se concentra y donde es más dura la pobreza extrema. Va a aumentar prácticamente, según estas estimaciones, en 5%. Hay una pérdida de ganancias en reducción de pobreza que había habido durante las últimas dos décadas, y eso es particularmente más grave en el caso de los países de Mesoamérica, de Centroamérica, que tienen cerca del 40% de su población todavía en el área rural. O sea, que son países, digamos, predominantemente rurales. Ahora bien, ese es, digamos, un poco el marco del que puede ser del mayor, digamos, de los impactos. Ahora, la agricultura familiar ha experimentado una severa pérdida de ingresos y de capacidad productiva. No solo porque se ha reducido la demanda, cierre de restaurante, cierre de problema de movilidad, etc. O la reducción de los ingresos en general. Hay un shock de demanda fuertísimo. Hay una reducción de demanda y de acceso a los mercados. Hay mercados mayoristas como el de Bogotá, que está cerrado. Como el de Lima, que lo cerraron temporalmente. Entonces hay un acceso, hay un problema de acceso a los productores, digamos, a los mercados. Además de ese tema, está la reducción de la movilidad humana. Y aquí quiero enfatizar el tema del paro de la emigración en general, que para los países centroamericanos es, digamos, una válvula de escape fundamental. Y particularmente de la emigración laboral estacional transfronteriza, ya en donde participan muchas mujeres también como trabajadoras laborales estacionales en el limón, en Argentina, en la uva, en Chile, en los espárragos, en el Perú, en las flores, en Colombia, en café, en Costa Rica. Y hay, digamos, en estos momentos la ruptura, la escasez de mano de obra en algunos países y el problema de exceso de oferta y caída del empleo. Entonces sí quisiera señalar esto y más aún cuando en México y Centroamérica está el 50% de la emigración regional. Es decir, se estima que la migración, la inmigración en América Latina y el Caribe son cerca de 30 millones de personas. 15 millones están en México y Centroamérica y de hecho el corredor entre México y Estados Unidos es el principal corredor migratorio del mundo. Un tercer elemento que marca esta pérdida de ingresos y de capacidad productiva es la falta de liquidez. Hay una crisis en este momento en la industria de microfinanzas y quien el sector privado generalmente no financia a la agricultura familiar y las instituciones que financian a la microempresa y al sector rural están con problemas serios de aumento de sus carteras en mora y algunos problemas de insolvencia. Un otro elemento es el acceso limitado a la protección social que existe en la salud. Se queda un minuto. Entonces, esta falta de acceso a la protección social hace que muchas de las medidas no están llegando. Ahora bien, esta caída de ingresos yo quisiera únicamente para finalizar señalar la caída entre un 20 y 30% de las remesas como ingresos no agrícolas fundamental para las familias, para la agricultura familiar en los países, principalmente del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador y en el caso de México. En Guatemala, por ejemplo, la caída de las remesas se espere casi que en el 40%. Y esto va a impactar en la capacidad de demanda y de consumo de la agricultura familiar. Este minuto de silencio ya no es mío, ya no cuenta como es mío. Bueno, antes que se vaya el minuto, gracias Eduardo, Marcela, por la iniciativa El Café. Un gusto encontrarle a Fernando, hemos estado varias veces juntos. Un amigo, soy admirador de su trabajo, su trayectoria. Mi nombre es Lautaro Vizcay, yo soy argentino, mazo brasilero también. Tengo el gusto de ser brasilero también. He vivido gran parte de mi vida en Brasil, realicé mis estudios todos en Brasil, primarios, secundarios, universitarios. Después regresé a la Argentina, donde estuve un buen tiempo trabajando en el Estado, en programas vinculados al desarrollo rural. En Uruguay, Paraguay, con el FIDA principalmente, muchos años en la unidad ejecutora del FIDA para el Mercosur. Y en los últimos 10 años, al frente de la Secretaría Técnica de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar. Sobre el papá de tres hijas, muy mercosuriano, siempre me queda la duda si no me tuvieron en la frontera, de un lado. Pero las remesas no llegan, Fernando, no sé qué pasa. No, sobre, bien puesto el punto de Eduardo, y no voy a, sobre los datos y el informe Cepal-Fao, que fue el 16 pasado la presentación. Es un informe, creo que echa mucha luz en un momento en que necesitábamos tener más datos, más información para construir este escenario. Y ya lo dijo Fernando con mucha claridad, el impacto económico, las dimensiones del impacto, ¿no? Las dimensiones en el mundo del trabajo rural, de los trabajadores rurales, que no son solamente los agricultores y campesinos, sino de la movilidad de ese trabajador rural, golondrina, llamado nuestra región del sur, que vio parada su actividad. Ya tuvimos trabajadores, por ejemplo, que en plena pandemia no pudieron volver a sus casas, fueron a cosechar a Salta, fueron a cosechar a otra provincia, y el Estado no estaba, no estaba preparado para traerlos de vuelta. A mí me queda una reflexión que es, el Estado no estaba. Creo que lo que nos ha pasado ha llevado a un pensamiento de que, básicamente, ¿qué es lo que no hemos hecho? Y qué es condición para lo demás y lo que viene. Y desdramatizando o desmarcándome de una cuestión ideológica, obviamente. Yo creo que hay una necesidad de pensar qué es lo que no hemos hecho que lleva a que nuestras poblaciones, territorios, comunidades, estén padeciendo, y van a padecer, con los números que bien Fernando ponía, más pobreza, más pobreza en el campo. Entonces, el dilema entre desigualdad e inclusión, por ejemplo, de los barquitos diferenciados, el bote inflable y el transatlántico, que decía Eduardo, muestra que realmente tenemos un debe. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no hemos hecho? Y qué es lo que tenemos que hacer. Creo que ahí hay una presencia, un replanteo del Estado. Lo otro es, veo el riesgo en los últimos eventos y un poco, creo que todo el mundo, un amigo, un campesino amigo me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Parece, es como si uno patea un hormiguero en el campo, ¿vio? Uno va caminando, patea un formiguero, ¿qué pasa? Salen todas las formigas corriendo para todos lados. Así estamos, me dice. Nadie sabe bien. Y creo que hay un planteo ético que tiene que volver y que tiene que superar el planteo y el lenguaje óptico. Es distinto lo ético de lo óptico. Uno le dice, ¿cómo ves? Y bueno, lo veo de esta forma, lo veo de esta otra. Pero aparece inevitablemente ese lenguaje jurídico, el lenguaje tecnocrático, burocrático, y no aparece el lenguaje ético. El lenguaje ético, para mí, toma relevancia en este momento de repensar las políticas públicas, de repensar el papel y cuando decimos seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, de qué estamos hablando. Y desborda absolutamente lo conocido en este péndulo ideológico que transita nuestra región hace más de 50 años. Esto es un punto central para luego, creo, comprender por qué la pobreza va a ser peor en el campo y va a haber cada vez más pobres rurales de los que había. Más allá de haber salido del mapa del hambre en la última década. Y ahora regresar abruptamente. No tuvimos resortes amortiguadores. El Estado no estuvo del todo. No alcanzó, no fue suficiente. Creo que ese es un planteo central. Y antes de ir a lo instrumental, porque nosotros técnicamente hemos construido un lenguaje humano, instrumental, para ir rápidamente a hablar de política. Política de seguro, de financiamiento, de transferencia, vía subsidio, vía crédito, sector privado. Somos extraordinarios en el lenguaje instrumental. Claro, está un mundo. Pero creo, gracias, creo realmente que el impacto a nivel de nuestra agricultura familiar campesina, indígena en la región, es elevado en función de la ausencia, la carencia de políticas de Estado en los últimos 20 años en la región. Indudablemente, no tuvimos capacidad de amortiguar ese proceso. Y es lo que está llevando a esta situación de alta criticidad, con lo que bien describía Fernando, que se agudizó con la logística que se ve impedida de funcionar, los protocolos sanitarios y de inocuidad, donde campesinos no podían vender en ferias. Y lo que sí vimos, y acá veo una luz de esperanza y ya a corto, es que rápidamente en la pandemia, el Estado se movilizó con deficiencias, con insuficiencias, con imperfecciones. Pero, ¿cómo puede ser que en tres meses aparece un protocolo que no existía hace 15 años? ¿Cómo puede ser que se tomaron decisiones presupuestarias? O sea, la emergencia creo que destapa la necesidad de repensar el papel y el rol del Estado en esta burocracia agraria pública que tiene que modernizarse a los tiempos que estamos viviendo y que necesita la región. Bueno, ahí quedo por ahora, Marcela. Perfecto. Está sin micrófono, Eduardo. Esto también. Son cambios de la función actual, estas comunicaciones. Es mi familiaridad con la tecnología. En la verdad, debemos partir para la segunda pregunta, pero es interesantísima la respuesta, la voluntad de hacer otras y otras y otras, pero ya voy a acalmar acá y voy a hacer las preguntas en el final y voy a seguir el protocolo. Por el protocolo, la segunda pregunta es ¿cuáles deberían ser las medidas gubernamentales de la sociedad civil desde la propia agricultura familiar que, a su juicio, son necesarias para proteger y fomentar la agricultura familiar en la situación actual? Yo pienso que un poco fue respondido, pero un poco. Aquí yo pienso que podemos hacer un poco más de una reflexión sobre las innovaciones. ¿Cree que las medidas que se han tomado han sido innovadoras? ¿Están a la altura del desafío que enfrentamos? Fernando, ¿comienzo yo? Sí. Ok. Sin lugar a dudas, digamos, el abastecimiento de alimentos para las ciudades y en general, digamos que después o mientras pasa, digamos, la pandemia se ha o se pretende creer que se ha valorizado se ha valorizado bastante. Es decir, ya la producción de alimentos y la distribución de alimentos digamos se ha convertido en algo fundamental. Ahora, ese abastecimiento futuro de alimentos que está en buena medida en la agricultura familiar, campesina e indígena, depende de transformaciones en los sistemas productivos de estos sectores. No solo para tener mayor productividad sino resiliencia en un contexto realmente de envejecimiento de la población rural, de feminización de la agricultura y en el caso de nuestros países centroamericanos de migración masiva de los jóvenes del campo. Ahora, sin duda, una cosa esencial es lo que planteaba Pauta. Lautaro y es preguntarnos qué es lo que no hemos hecho porque no es que el COVID cambie sensiblemente una agenda que venimos arrastrando desde hace décadas y a las cuales el Estado, la sociedad no ha dado respuesta por decirlo, digamos. El Estado no ha llegado y no ha llegado en ningún lugar y en estos países de Centroamérica peor todavía. No ha estado. Entonces, en términos de medidas para la agricultura familiar, yo quisiera centrar mi intervención en lo que considero la necesidad de poner en la agenda política de nuevo los sistemas incluyentes de innovación y de extensión agrícola y rural, donde confluyen el sector público, confluye el sector privado, los organismos de la sociedad civil, las organizaciones de los productores, las asociaciones, las cooperativas, las asociaciones comunitarias y donde la participación de los productores, de los agricultores familiares y campesinos es esencial. Este sistema de innovación que no sea solo para la agricultura comercial ni para el llamado agronegocio, sino que realmente recupere el conocimiento local, la innovación, lo que el mismo Lautaro también planteaba, las innovaciones que están siendo hechas ahora para poder sobrevivir, digamos, porque hay buena parte de este segmento de población que está sobreviviendo, tomar esas innovaciones y poder, digamos, reproducirlas y aprovecharlas. Entonces, mi énfasis estaría en la necesidad urgente de volver en un diálogo de políticas con los gobiernos a plantear los sistemas de innovación, que implica una investigación que realmente responda a la demanda de la agricultura familiar y además de la investigación de sistemas de extensión que realmente sean adaptados y no solo tecnología, porque no es solo tecnología, además de tecnología, es organización, es gestión, es acceso a los mercados, es resiliencia a los impactos de la variabilidad climática. Ese elemento yo plantearía como central, agregaría uno o dos rápidos nada más, la movilidad de los migrantes temporales, la necesidad de poner atención en las reglas, la protección, en el cuidado de los derechos de los trabajadores, migrantes, principalmente transfronterizos, y finalmente la urgencia que ahora se ha visto de que efectivamente los sistemas de protección social lleguen a las áreas rurales. Muchas gracias. Por favor, Notaro. Bueno, en la misma línea de Fernando, yo creo que la, no es una opinión, en verdad las opiniones de uno son retazos de opiniones de tantos, ¿no? Uno se reconstruye en el lenguaje a partir de todos, ¿no? Esto es la noción de todos, y todas. Me parece que es imperdonable no darnos el lugar para un nuevo ciclo de políticas públicas, pero un nuevo ciclo que comprenda que para llegar a la punta, para llegar a la satisfacción del ciudadano y de la participación ciudadana, tenemos que desbordar lo conocido hasta ahora en materia de diseño gubernamental, monopólico del Estado en muchos casos. Hay que apoyarse en las experiencias campesinas. Es indudable. No solo recreadas en la pandemia, la mujer paraguaya fue la única que alimentó durante tres meses la familia porque es una mujer que ahorra, pero no ahorra de ahora, ahorra hace 200 años. y el impacto alimentario no ocurrió como hubiese ocurrido porque ahorro y estuvieron los alimentos en la mesa y la multiplicación de los alimentos. entonces creo que esto es un aprendizaje para el nuevo ciclo de política pública. Y tiene que ver con lo que decía Fernando, no solo apoyar, y estoy de acuerdo con Fernando, los sistemas de extensión que son tan necesarios, creo que ningún Estado más se va a plantear que un sistema de extensión rural es caro, es costoso al Estado. Finalmente nos damos cuenta que la agricultura familiar produce más del 70% de sus alimentos, es casi un bien público, ¿cómo decir? ¿qué es más costoso? ¿no? Los debates de tener un campesino en la ciudad de Buenos Aires cuesta cinco veces más al presupuesto público, tengámonos en el campo. Sí, claro, pero tengámoslos en condiciones, ¿no? Esa cuestión de la igualdad y la inclusión tiene que resolverse desde una propuesta ética. Bueno, yo no veo otra alternativa que un ciclo de políticas públicas absolutamente de encuentro con las organizaciones y la participación ciudadana. Es imposible atender a todos y a todas sin las organizaciones como co-ejecutoras, co-gestoras, co-responsables, co-ste... colaborativas, todos los co-s que podamos poner en un nuevo ciclo de política pública para transformar lo rural. otra cosa que creo que es importante es hemos avanzado mucho en la relación con el sector privado. Creo que está más sofisticada la relación en alianzas, cadenas de valor, clústeres, entramados productivos. Creo que llegó el momento de superar y desbordar cualquier tipo de clásico en responsabilidad empresarial para pasar a una conducta empresaria inclusiva, cooperativa inclusiva, de gestión empresaria inclusiva, pero bajo este paraguas que nadie se salva solo. Tenemos que lograr la eficiencia y la eficacia de nuestros territorios y no es mala palabra la competitividad, muy por el contrario también, sino de qué viviríamos en este mundo, pero tenemos que replantearnos cómo la política pública se ejecuta, hay que volver a adueñarse de la política pública, de la noción de la política y acá hay un factor creo central, Fernando, que es la cuestión de la educación debe cambiar. ¿Cómo estamos educando en nuestros centros de formación? ¿Cómo está la educación en el campo? ¿No estamos educando para un hombre libre? ¿No estamos educando para la autonomía? ¿No estamos educando para el empoderamiento? Se han ido los grandes maestros del campo y tenemos que recrear esa cultura de poder reaprender a partir de la educación y una educación que llegue a todos y a todas. Creo que ahí está el revalorizar la agricultura, esa agricultura que se transformó para nuestras grandes ciudades y más del 70 o 80% de la población está en megaciudades y megalópolis, se transformó en algo distante. Hoy aparecen vestigios luces que dicen bueno, sí, la sociedad, las cooperativas de consumo, hay que pensar y repensar, animarnos a repensar nuestra organización social para la seguridad alimentaria. y allí aparece un nuevo ciclo de política y de relacionamiento con lo agrícola, volver a enamorarse de lo agrícola en su sentido más profundo y eso creo que tiene que estar, no puede ser parte de un libreto reservado a algunos y menos solo al sector privado, es de todos. Bueno, me quedo por acá. Muchas gracias. Entonces, yo voy a partir para la tercera pregunta y después charlamos, conversamos un poco sobre las tres juntas. La tercera es ¿cuál era la situación de normalidad para la agricultura familiar antes de la pandemia y acorde a esta ¿cómo se visiona para el futuro? Fernando, por favor. Fernando, ¿tienes el micrófono? Ya, disculpen. Lo peor que nos, decía que lo peor que nos puede pasar es que pensemos en un retorno a la normalidad que había antes de la pandemia porque esa normalidad es lo más anormal que, 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 que es la normalidad más anormal que puede haber y esa normalidad está fundamentada en una paradoja enorme y es que quienes abastecen los alimentos básicos son precisamente los que están en la pobreza y los que carecen total de bienestar en las áreas rurales. Eso es totalmente anormal, o sea, esa es una paradoja enorme. Ellos, la agricultura familiar campesina indígena producen el 80% de los alimentos y sin embargo están en esas condiciones de baja productividad, de alta vulnerabilidad. Son 17 millones de agricultores, son 2 millones de pescadores que nos alimentan diariamente y que están fuera de los sistemas de protección social y en la informalidad, digamos. No se sabe ni dónde están ni quiénes son y por lo tanto frente a una emergencia como esta no se sabe cómo llegar. Los gobiernos están como el hormiguero que planteó el autar, o sea, están todos los funcionarios públicos corriendo para todos lados sin saber exactamente qué hacer. Entonces, realmente la normalidad antes de la pandemia es la falta de bienestar en las áreas rurales, la falta de bienestar, la falta de una perspectiva de vida digna, con derechos, ya, y un proceso de expulsión de población de las áreas rurales y de migración masiva de jóvenes en el caso de los países centroamericanos que no obedecen a esa movilidad humana histórica donde las personas se van moviendo entre sectores económicos, sino que son realmente expulsadas por la violencia, por la pobreza, por la vulnerabilidad, etc. Entonces, esa normalidad creo que es la que habría que cambiar de manera tal que la visión al futuro debería de ser reconstruir pero transformando y ahí firmo totalmente abajo la afirmación de Lautaro de que realmente deberíamos de aspirar a un nuevo ciclo de política, o sea, tenemos que tener aspiraciones en que haya un nuevo ciclo de políticas en las cuales reconociendo la importancia de la agricultura familiar en el abastecimiento de los alimentos realmente se vaya hacia economías y hacia sociedades que sean más equitativas, inclusivas y sostenibles y que esa visión a futuro realmente yo quisiera subrayar un poco lo que planteé en la pregunta anterior el tema de la innovación. el tema de la innovación dentro de la agricultura familiar campesina y una innovación que también digamos incluya el tema de sostenibilidad ambiental. Ahora, urge modernizar la institucionalidad pública rural agroalimentaria, o sea, la institucionalidad pública agrícola en nuestros países está realmente en el suelo y en las condiciones que estaba antes de la pandemia y como está ahora va a ser incapaz de estar a la altura de ese nuevo ciclo de políticas que está innecesario. muchas gracias Fernando Francisca llegó bienvenida un abrazo Francisca un abrazo hola Francisca hola Francisca bienvenida muchas gracias perdón por el atraso pero me toqué la hora está bien antes tarde antes de que nunca ¿no? vamos vamos continuar entonces y después Francisca nos habla un poco también sobre sus impresiones entonces Lotharo por favor bueno en sintonía con Fernando me voy inclusive con el permiso de Fernando voy a agarrarme de algunos mojones que él plantó el primero es no teníamos sistemas de protección social en el campo con capacidad de garantizar educación salud lo estamos viendo ahora ¿dónde hay una terapia intensiva y un respirador en el campo? tampoco teníamos la posibilidad de pensar en algún ingreso universal no un ingreso de emergencia lo planteó la propia Cepal yo creo que esto son son elementos de la normalidad de esa pseudo normalidad que decía Fernando nuestras conquistas tuvieron que ver con la visibilidad del sector en todo caso los marcos normativos legales llamados así de leyes de agricultura familiar campesina algunas conquistas en torno al tema socioambiental en algunos países no en todos en alguna cosa en Guatemala otro en México pero no no podemos decir que la situación en nuestra América Latina y Caribe anterior a la pandemia era un estado ¿viste? ¿no? este realmente presente donde los campesinos al contrario la mayor pérdida de agricultores y agricultoras se dio se dio en la última década independientemente de gobiernos de izquierda o de derecha la migración como decía Fernando y eso no se pudo detener aún con con represamientos módicos en políticas públicas por usar un ejemplo que no me gusta porque no me gustan las represas pero es como ¿de qué manera el estado pone la política pública para que no nos tape la ola de un mercado en el cual opera bajo otros códigos ¿no? sin abrir un juicio de valor aquí perdimos campesinos concentración de la tierra apropiación de los recursos naturales y si no hacemos algo vamos a hacer una apropiación de la identidad de la agroecología de la cultura no se olviden que ahora con trazabilidad y blockchain tranquilamente podemos llevar un producto de Chisham a Alemania pero indudablemente ¿quién es el operador logístico de todo esto? como hablábamos hoy con Fernando ¿no? de que Google te captura la información la agricultura 4.0 que no son los drones es el negocio agropecuario ojalá fueran los drones y los celulares y la información climática para buenas decisiones el tema es una disputa de poder y me gustaría plantearlo en ese propósito ya que veo como sociedades que y nuestros gobiernos han hecho cosas muy bien y muchos están tratando de hacerla hay ejemplos en muchos países y también en el Mercosur que pueden ayudar a iluminar ese nuevo ciclo de políticas para que nos encontremos de otra manera de aquí en adelante yo lo único que rescataría del tiempo anterior es la institucionalidad que se ganó y no estaba la visibilidad que se ganó porque no existía la presencia de la mujer la irrupción el mayor acto disruptivo de los últimos 20 años para mí es la figura de la mujer rural la presencia de la mujer rural en la vida de nuestras sociedades productivas colaborativas ha sido para mí la gran innovación que me echa luz y me da fuerza diariamente para entender y tratar de comprender qué es lo que nos faltó hacer porque llegamos tarde creo que ahí hay un hecho central y finalmente me parece que para adelante la propuesta de salida vuelvo a insistir que no podemos pensar en políticas de impacto de escalabilidad de cobertura bajo un paradigma anterior bajo nuestros ministerios socavados y sin presupuestos bajo conceptualizaciones que no van a dialogar con la necesidad de nuestros jóvenes de ahora indudablemente el mismo cooperativismo se lo tiene que replantear tenemos que ir hacia una acción colaborativa tenemos que la política pública debe confiar y apoyarse en las organizaciones para dar un paso más allá del que fue capaz de dar hasta la anterior normalidad anterior al COVID sino el riesgo y aquí sí creo que hay que ser muy crítico el riesgo es que salgamos de la pandemia con aún mayor concentración de la riqueza el riesgo es que salgamos de la pandemia concentrando la riqueza concentrando las megacadenas de valor y finalmente el aprendizaje va a ser de que estuvimos como el hormiguero medio mareados dando vuelta y no pudimos establecer los diálogos éticos capaces de transformar una nueva realidad yo creo y confío mucho en el diálogo sobre políticas públicas en un diálogo sincero franco amistoso y confío sinceramente que más allá de la orientación de los gobiernos hay una necesidad de repensar la seguridad alimentaria y nutricional en la región frente a lo que pasó y que no estamos libres que pase de nuevo por lo tanto bueno mi mensaje es a que nos animemos a repensar a abandonar las posturas defensivas y pasemos un diálogo colaborativo con la academia también yo creo que es imposible pensar que la academia en un nuevo ciclo no esté adentro pero desde el inicio no en alguna consulta o estudio particular bueno por acá quedo muchas gracias Lautaro bien Lautaro habló de la innovación como la participación de las mujeres en vecinas yo pienso que es la oportunidad de de Francisca hablar un poco y la pregunta que discutimos desde el comienzo es sobre sobre el impacto de COVID y de la agricultura familiar y cómo que usted mira esto no te escuchamos buenas tardes buenas tardes a todos y a todas un abrazo grande me alegra de verte Fernando tenía una expectativa muy grande porque Lautaro lo he visto más seguido pero a ti hacía mucho tiempo que no te veía muchas gracias y siempre da gusto encontrar a personas con las que hemos hecho un camino un recorrido durante estos largos años de lucha de resistencia de la agricultura campesina de verdad que estamos en un momento bastante complicado muy difícil sobre todo para las mujeres porque como todas cosas el costo mayor en esto se lo lleva las mujeres como tal desde el punto de vista no solamente de seguir produciendo sino que seguir viviendo el día a día que nos mantiene una situación de bastante difícil desde el punto de vista de la comunicación creo que hay un elemento nuevo e importante es que a pesar de todas las dificultades vamos rompiendo el silencio nosotros decimos que estamos en casa pero no en silencio estamos en la huerta pero no en silencio pero además de eso vamos dándole batalla grande a la tecnología y creo que eso es una batalla hoy día que se nos pone de primer orden cómo dominar la tecnología y que la tecnología no nos domina a nosotros entonces lo conversábamos ayer teníamos una reunión con todos los presidentes de las organizaciones y hacíamos este balance de esta apuesta nueva que hoy día nos exige más que ayer porque junto con trabajar con animar la organización estamos en una comunicación muy permanente y de adiestramiento desde el punto de vista del uso y manejo de estas tecnologías que son maravillosas pero de repente son terribles también ¿no? ¿cómo lo hemos cómo lo estamos viviendo? ¿cómo lo estamos pasando? yo creo que lo estamos pasando bastante mal desde el punto de vista de la agricultura campesina si uno mira la agricultura aquí tenemos tres sectores ¿no? la gran empresa que no para una agricultura mediana que hoy día abastece grandes mercados centro de acopio y la agricultura de autosresistencia o la agricultura pequeña escala que representamos particularmente las mujeres donde nos encontramos principalmente las mujeres y por supuesto que desde ese punto de vista los tratos las políticas todo ha sido diferente entonces hoy día queda de manifiesto algo que nosotros veníamos planteando hace mucho tiempo más de 20 años cuando planteamos la soberanía alimentaria no solamente como un derecho de los y las campesinas sino que como un derecho de los pueblos a poder recuperar mantener sus sistemas alimentarios y hemos dicho porque como estuvo la reunión de los ministros de agricultura convocada por Chile donde se reafirma el hecho de la seguridad alimentaria nosotros decimos que no puede haber seguridad alimentaria si no hay soberanía alimentaria y por supuesto de ahí nos paramos desde esta lucha por la soberanía alimentaria que implica no solamente los derechos nuestros los derechos de campesina y campesina a seguir produciendo sino que implica los derechos de un pueblo a una alimentación sana a una alimentación que hoy día al calor del virus de esta pandemia nos estamos dando cuenta lo que han provocado los sistemas alimentarios industriales ¿no? la cantidad de nuevas enfermedades que hay y la malnutrición del pueblo que no está en condiciones de poder enfrentar estas situaciones de poder enfrentar este virus entonces es tremendo es tremendo Chile uno de los países que va tan peor que España y Italia ¿no? en porcentaje en cantidad de habitantes y eso que sabemos que hay un subregistro porque unos son los que están muriendo directamente por el virus y los otros que están muriendo todos los días en función de no poder tener la atención que se requería ¿qué nos preocupa de este minuto? ¿no? que por un lado en la agricultura empresarial que sigue trabajando hay denuncias fuertes que han habido de que incluso trabajadores con infectados están trabajando no pueden parar ¿no? y por otro lado los problemas que hoy día enfrentamos nosotros frente a una agricultura que queda Chile es un país muy centralizado y por lo tanto centralizó el virus ¿no? entonces Santiago está ya hace más de un mes que está con cuarentena y hay un problema muy serio frente a la situación económica lo que ha significado los despidos los problemas del hambre que está azotando dijéramos ya las ciudades pero por otro lado hay una vuelta bastante fuerte de gente que quedó sin trabajo al campo que va buscando refugio un minuto ¿perdón? te queda un minuto Francisco entonces frente a esa vuelta al campo por supuesto que hay un cuadro diferente en relación a que hay gente que retorna al campo pero que se va a topar con los mismos problemas de aislamiento que tenemos que son bastante grandes porque los caminos hacia los terrenos campesinos están cortados entonces ahí te digo es la gran preocupación es el gran trabajo que estamos haciendo mucho desde este punto de vista comunicacional y junto con las organizaciones poniéndonos de acuerdo como enfrentamos porque las políticas que se han estado aplicando frente a la pandemia no alcanzan a los sectores rurales no están en los sectores rurales y para nosotros es indispensable abrir un vínculo con los municipios rurales con el poder local porque en el campo también hay pobreza y mucha pobreza también hay hambre también hay cesantía y sobre todo hay una falta de una de una política de emergencia para poder hacer planes de siembra que puedan ayudar a resolver el problema que hoy día enfrenta la población del cual no estamos exentos muy bien muchas gracias francisca ven terminamos las tres cuestiones y ahora vamos a hacer un recorrido para las principales cuestiones y una y una y una y una ronda final para para las conservaciones finales y Uri que quieres hacer un recorrido de las principales principales cuestiones porque porque yo 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 escribí algo acá y tengo cuestiones no sé si serán posibles ahora por el tiempo y por nuestra nuestra organización pero yo voy yo voy poner los 12 puntos que yo anoté hay muchas otras cosas pero yo organizé en 12 puntos el primero la dimensión migratoria entre los países a mí no 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 era una cosa clara y ahora es buenísimo saber visto y poner en la agenda dos y la segunda cuestión es una cuestión muy más de de una pregunta que propiamente porque la cuestión es sobre el enfrentamiento de la pobreza pero yo pienso que por 20 años enfrentamos la pobreza pero no enfrentamos la desigualdad y yo pienso que tal vez es una pregunta tal vez sea la la el no enfrentamiento de la cuestión de la concentración de la desigualdad que nos pone en una situación como esta enfrentamos la pobreza pero no enfrentamos la desigualdad es una cuestión a ser discutida tres tres las las cadenas productivas y una otra pregunta si por causa de la concentración de las cadenas productivas si es interesante si hace algún sentido hablar de circuitos curtos y qué esto significa no será para ahora probablemente pero a partir de nuestro debate me surgió la cuestión cuatro sobre la liquidez es interesante la gestión de la liquidez porque hay una discusión muy grande sobre aumentar la circulación de moneda y cuánto que esto verdaderamente nos implica en aumento de la deuda pública entonces si los bancos centrales imprimen moneda y ponen para circular moneda me parece que hay una discusión muy fuerte entre los economistas que esto no implica en aumento de la deuda pero aumenta la liquidez y aumenta la demanda entonces es interesante cómo que podemos proponer algo para discutir esto cinco sobre el ingreso universal que nosotros yo pienso que es la misma cosa o parecido con la idea de una renda mínima universal eso es interesante y parece que puede ser una una cosa importante después de decenas de años de discusión y los países nos importan con esto la sexta cuestión es quién paga todo esto quién financia será será que tenemos fuerza para proponer una discusión sobre un impuesto sobre la riqueza sobre sobre la herancia heranza siete la organización social para seguridad alimentaria es interesante la dimensión organizacional de la sociedad para enfrentar la cuestión ocho acá no se trata interesante que no se trata de la técnica porque la técnica de alguna manera no es que no se trata mas la técnica está subordinada a cuestión ideológica y ética entonces es una primazía la discusión ideológica y la discusión ética nueve a mí me gustó mucho la frase construir transformando no sé si esto esto es un título para un documento construir transformando entonces no se trata de volver a un anormal que teníamos mas se trata de proponer una otra situación que se reconstrói pero transformando no se trata de volver a la situación anormal diez fortalecer el estado que trabaja pero es frágil once es interesante tres datos aumento de la apropiación de los bienes naturales aumento de la concentración de tierra y perda de los campesinos en el campo y finalmente doce la discusión sobre la soberanía y la seguridad alimentaria garantizando garantiendo alimentos sanos para personas sanas es esto una especie de un recorrido muy rápido que de alguna manera plantea cuestiones para el futuro de nuestros debates y ahora no sé si podemos hacer unos pocos minutos para observaciones finales de cada 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 membro del grupo yuri es esto si yo quisiera agregar un punto más a estos doce que muy bien has resumido y concretado y es uno que ha resaltado mucho fernando y es el tema de la protección social de la población que habita zonas rurales y no solamente que habita sino en los trabajadores de la agricultura familiar y él hacía énfasis especialmente en los transfronterizos que como ya se ha resaltado es un problema pues que se tenía desde antes pero que bajo estas situaciones aún más apremiante abordarlo Muy bien Muy bien Hacemos una última de este primero café una última ronda para observaciones finales Fernando Bien sin lugar a dudas esta pandemia debería hacer cuestionar a todos los sectores de la sociedad sobre el papel del Estado El Estado tiene que asumir un papel más beligerante en garantizar el funcionamiento de los sistemas alimentares y el funcionamiento de los sistemas alimentarios y el abastecimiento tiene que ver incluso con con la seguridad con la estabilidad de nuestras sociedades en algún momento va a haber que centrar atención prioridad y recursos en quienes producen los alimentos entonces el papel del Estado es algo fundamental para construir bienestar en las áreas rurales Lautaro lo planteaba como volver a enamorarse del campo la verdad es que tenemos que recuperar el apego y ese bienestar significa que haya salud que hay un respirador en el área rural en las áreas rurales no hay respiradores no hay las personas están muriendo sin ninguna atención en los casos más más graves entonces necesitamos áreas rurales con salud con acceso a salud pública con acceso a educación con conectividad tenemos de alguna manera que retener que darles una vida digna a los jóvenes en las áreas rurales y que el trabajo sea realmente un trabajo digno con protección como planteaba Francisca con protección y con libertad de movilidad entre los países entonces viendo hacia después de esta pandemia realmente la lucha por una por nuevas políticas públicas con mayor participación ciudadana con la búsqueda de mayor bienestar porque de nada vale una nueva tecnología eso no es el tema una nueva tecnología o una nueva organización cooperativa si el campo de nuestros países es un lugar invivible es un lugar digamos donde uno no quisiera que nuestros hijos estuviera si uno no quiere que nuestros hijos estén ahí y que se superen y que se vayan a la ciudad porque no todo el mundo no va a pensar así esa digamos sería mi reflexión final muchas gracias muchas muchas gracias Fernando Lataro por favor una primera reflexión es desde la cuestión del estado creo que la pandemia pone en evidencia la fragilidad que tuvimos en el planeamiento la planificación las áreas del estado vinculadas al desarrollo territorial un un nuevo ciclo de política debe de nuevo traer la cuestión del hábitat la cuestión de la sustentabilidad la cuestión de la centralidad de los gobiernos la cuestión del territorio el territorio pensado desde la política pública esto es más importante que hablar de circuitos cortos o no porque porque al pensar la soberanía territorial al pensar el funcionamiento de la sustentabilidad de los territorios es obvio que nosotros podemos pensar en sistemas alimentarios más estables y el acceso a los alimentos o fíjate que uno de los problemas que vamos a tener es el aumento de los precios de los alimentos porque una cosa es poner la maquinita a emitir billetes pero quien habla de la inflación que provoca más pobreza bueno cuando produce el agricultor familiar campesino baja la inflación de los alimentos es increíble entonces sistemas locales el pensamiento sistémico de lo territorial vinculado al hábitat del territorio al urbanismo yo quiero más arquitectos urbanistas pensando con nosotros el desarrollo del campo de las ciudades intermedias tenemos que repensar la ocupación del territorio esto es es la fragilidad mayor que aparece hay que repensar el rediseño de nuestros territorios de territorios de igualdad y de equidad como planteaba Soto y esto no se hace en un ministerio de agricultura solamente es es insuficiente para la etapa de reconstrucción transformando como decía Fernando yo necesito urbanistas necesito pensadores necesito sociólogos necesito repensar y necesito las organizaciones para repensar sistemas estables que garanticen acceso y que no tengan que preocupar por la liquidez o no los alimentos están a la vuelta en la feria lo que había era una norma que impedía su circulación porque bueno eso por un lado y esto nos trae va a evidenciar la fragilidad que tenemos hoy estamos todos asustados lo puse algunos términos que me gustan mucho que es padecemos juntos hay desasosiego es una experiencia temporal qué sentido y qué trascendencia va a tener esto y me animo a decir que como dice un conocido un filósofo que me gusta mucho poeta argentino que es Carlos Escliar docente de La Plata Carlos dice lo que aprendí con el banquete platónico cuando se reunía Platón a compartir los alimentos una conversa es me doy cuenta recién de mi propia estupidez y creo que es importante eso en el cual estúpido no como mala palabra sino me doy cuenta reconozco mi estupidez para no haber visto la fragilidad que teníamos y creo que esto nos demanda un abordaje multidimensional relocalizar el papel y el rol de las mujeres los jóvenes pero sí repensar estos territorios junto con sus 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 identidad con quienes lo habitan y no despojando a los campesinos de los territorios hoy decíamos la sociobiodiversidad qué papel va a tocar acá tienes un minuto Lautaro la sociobiodiversidad cómo va a jugar en los próximos años el tema del agua cambio climático que no hablamos hoy hoy además de la pandemia hubo un tornado en el sur de Brasil y sequías prolongadas en Uruguay también entonces o repensamos los territorios de la nueva ruralidad una ruralidad con equidad igualdad con distribución y con un rol del Estado claro y cogestionado con las comunidades o veo que nuestra fragilidad vamos a haber aprendido poco y vuelvo a lo que decía al comienzo me parece que vamos a hacernos la pregunta qué es lo que no hemos hecho y es condición para lo demás volvemos a lo mismo nos vamos a permitir nuevamente dentro de un par de años decir qué es lo que no hemos hecho creo que esto va a llevar a nivel de en algunos casos de presidencia de gabinete de ministros a replantearse el rediseño institucional y el abordaje sobre los territorios y las fronteras como zonas en vez de zonas de conflicto como zonas de inclusión en vez de zonas de tráfico como zonas de inclusión como zonas de desarrollo no vistas como distanciamiento y precariedad para los trabajadores así que yo les agradezco mucho me gustan mucho estos cafés virtuales pero bueno no tomamos café al final y fue una alegría enorme encontrarlo a Fernando verte Francisca seguimos en la misma lucha pero veo tengo mucha esperanza a pesar de todo lo horrible que estamos viviendo estoy encontrando al reconocer mi propia estupidez apertura a otros otros canales de diálogo con el propio sector privado también con pero pero con esta 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 tratando de de entender lo ético y que no no quede como una discusión encapsulada en algunos reductos de de la vida o de la intelectualidad de tratar de que lo ético pase a ser una práctica cotidiana y que impacte en la incidencia en el diseño de política pública así que les agradezco mucho Marcela y Eduardo por este conversatorio este café muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao gracias Francisca un beso chao un abrazo Lautaro un gran abrazo Francisca por favor bueno lamento mucho haberme perdido dijéramos parte de esto pero estoy en Chiloé con un problema de corte de luz de ayer que nos tiene afectado entonces las comunicaciones se han puesto muy difíciles pero tomándome un poco de lo que dijo Lautaro ¿no? yo creo que no solamente está el hecho de que hoy día estamos dentro del campesinado también una situación diferente porque es cierto la mujer jugamos un papel muy importante estamos muy visibilizadas hay un reconocimiento pero también una necesidad del trabajo de las mujeres es una necesidad para poder seguir sosteniendo la vida campesina pero lo que yo más necesito es un campo con campesinos y campesinas porque durante todas estas últimas décadas ha sido una agresión permanente que expulsa a la gente del campo que buscan la forma incluso de que nos vamos del campo que nos cansemos del campo ¿no? entonces creo de que esta pandemia una de las cosas importantes es que nos ha dado la razón a lo que venimos planteando nosotros desde hace más de dos décadas cuando producimos y cuando levantamos la voz sobre la soberanía alimentaria cuando después de 50 años decía Graciano por primera vez la discusión de agroecología entra en la FAO cuando logramos dijéramos que los derechos de los campesinos y que debían haber sido de las campesinas también y otros sectores que están en la agricultura que trabajan en la agricultura sean reconocidos por Naciones Unidas que tengamos que tengamos un reto de una década de la agricultura familiar campesina indígena y esa agricultura esa década tenemos que repensarla y tenemos que ser un vehículo que nos haga transitar a estos cambios que requerimos desde la política desde los estados y desde la sociedad en su conjunto porque la agricultura no es un patrimonio de los campesinos y campesinas es un patrimonio de los pueblos y por lo tanto necesitamos que la sociedad en su conjunto interactúe y se comprometa con la agricultura campesina ¿qué nos deja la pandemia? yo creo que nos deja un avance en la conciencia en la toma de la gente de la importancia que tiene la agricultura ¿no? que la situación de normalidad de la agricultura campesina ha sido desde antes de la pandemia de una permanente crisis y sin embargo hoy día contamos dijéramos con muchas cosas nuevas que ocurren ¿no? sin tener en cuenta que la gente va tomando en cuenta de la necesidad que se requiere de una alimentación que mantenga cuerpo sano y mente sana vida sana ¿no? por lo tanto hoy día hay una expansión de una demanda hacia la producción campesina pero también hay un florecimiento de la agricultura urbana ¿no? la ciudad está demandando lo que hoy día prácticamente no tenemos nosotros estamos en una campaña la campaña del pueblo ayuda al pueblo en una acción de solidaridad mandando semillas para la huerta urbana ¿no? porque instalar la huerta urbana e instalar un pedacito abrir recomponer este vínculo este puente entre campo y ciudad ¿no? que el ministro entienda de que la agricultura no está en la vega central no está en las ferias libres las ferias libres son un importante vehículo pero el alimento lo producen los campesinos entonces por lo tanto creemos que en ese sentido ha sido muy importante ¿no? pensamos que lo que tenemos pendiente es que hoy día hay muchos más sectores que se dan cuenta de la importancia de la soberanía alimentaria empieza a ser parte de la demanda política la soberanía alimentaria y en la medida que sea una demanda política entendible comprensible podemos hablar de seguridad alimentaria y hasta podríamos decir que en algún minuto esta ofensa que nos hicieron de que Chile era potencia alimentaria y forestal podía tener una razón si se potencia la producción campesina dentro del país ¿no? lo que con la pandemia vemos más allá son estos sectores nuevos que nuestra visión para después la pandemia es que debemos volver a pensar y a poner en el centro la agricultura campesina es hora de volver al campo y es hora de mirar hacia el campo ¿no? de volver a hacer renacer la esperanza en el campo que la agricultura campesina indígena es la única que hoy día puede proporcionar alimentos sanos porque nos gusta o no nos gusta la agricultura industrial las formas de producir los métodos de producir nos ha llevado a una forma de consumir que hoy día estamos ante una sociedad enferma y yo creo de que esta reacción que hay hoy día esta reacción popular esta reacción que hay dijéramos frente a las causas a pesar de todo lo que estamos tan cegada la información la gente lo está notando lo está sintiendo fíjense que a mí me alegra cuando yo veo tantas ollas comunes por todo el país y ¿saben lo que están comiendo? lo que comíamos antes volvieron hoy día no tenemos legumbres no tenemos legumbres estamos esperando el barco que viene de Canadá las que puedan llegar de Argentina o de Perú que hoy yo digo llegarán si tanto en Perú como en Argentina estamos en situaciones muy similares y las legumbres en Argentina también fueron desapareciendo para dar plantas a las hojas entonces hoy día no tenemos semillas y los precios han llegado a una barbaridad que es imposible sostenerlo entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por hacer campaña de recuperación de semillas de multiplicación de semillas y tener planes productivos acorde a las necesidades del país y no mirando solamente la exportación y creo que esa es una discusión que hay que hacerla porque dentro de la discusión que anterior no administro en el centro está el tema de las exportaciones y creo que eso no es seguridad ni es soberanía alimentaria cuando solamente los Estados están mirando el negocio y no están mirando la vida y el desarrollo de la gente creo que en esto las mujeres hemos sido insistentes hoy día hay una cadena importantísima de solidaridad del campo hacia la ciudad y esperamos dijéramos que esta esta ida este esfuerzo del campo hacia la ciudad hacia los sectores más marginales a los sectores más abandonados sea una mano vuelta y mañana pensemos nuevamente y nos repensemos en qué es lo que necesitamos que requiere nuestros países y nuestro país en particular en relación a lo que es la producción campesina a lo que son nuestros sistemas alimentarios al valor que tiene nuestra cultura y volver a tener chacras diversas como teníamos antes y no los monocultivos que hoy día los campesinos están incluso sembrando para abastecer los supermercados o la demanda externa entonces hay un remesón grande que nos lleva junto con esto a hacer discusiones muchas discusiones y hay muchas discusiones y eso es importante en la medida de que estas discusiones demos un paso adelante y que no volvamos dijéramos a quedarnos en las penumbras pensando lo que va a venir sino que luchando por lo que queremos que venga eso es estamos en casa no en silencio estamos en la chacra no estamos en silencio estamos todos los días creando estamos haciendo vínculos importantes estamos discutiendo con el gobierno y hemos dicho no vamos más a sentarnos a la mesa hasta que no discutamos lo que nosotros queremos discutir ¿no? porque no queremos ser omitidos en decisiones que hoy día son estratégicas para poder observar una situación y enfrentar una crisis que viene muy fuerte desde el punto de vista del hambre eso muchas gracias Francisca bien es nuestro primero café y a mí es un placer enorme conocerlos porque conocía de Fernando yo lo conocía de leer y de escuchar Francisca es más reciente que conozco porque las personas de la FAO hablan de tu nombre como una lideranza importante en Chile entonces a mí es un placer enorme participar y relatar y escribir un poco sobre este primero café y tomar un café con ustedes una otra vez que tomamos el café junto sin intermedio de la tela del computador y que sea así muchas muchas gracias un placer enorme un privilegio y aprovecho para un gran abrazo a Francisca realmente una gran líder de la cual he aprendido mucho y que es inspiradora realmente inspiradora de las mujeres inspiradoras de quienes digamos de alguna manera esperamos y luchamos por un mundo mejor felicidades Francisca por estar ahí y todo el mundo te necesita ahí muchas gracias Fernando creo de que una alegría de encontrarte ya lo dije lamento haber llegado tarde pero quiero decirles de que estos momentos no sé por qué por estas razones estamos tan exigidos y las comunicaciones son tan diarias permanentes que nos hacen tener una visión y una creatividad mucho más grande con la vía campesina con la CLOC con las organizaciones campesinas en Chile estamos viviendo el mundo campesino un momento nuevo un momento nuevo desde el punto de vista de las comunicaciones no por eso un momento muy difícil pero este este sistema esta forma de comunicar encontrar amigos en el camino construir espacios de conversación de análisis de propuestas y proyecciones yo creo que es lo que va a decir de que nos debiera de haber vuelto atrás y que debiéramos de avanzar efectivamente por defendiendo nuestra semilla la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos y porque queremos campos con campesinos y con chacras diversas que vuelvan a alimentar a los pueblos así que muchas gracias gracias Yuri gracias Eduardo un gran gusto conocerles y estoy siempre a la disposición de ustedes igualmente para mí también fue un gusto conocerlos y escucharlos Francisca muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias a todos hasta luego hasta luego chao Eduardo gracias gracias